Y digan que yo me voy, que me entierré con la banda Que no me amé con la piel, que es purita, yo me encanta Mi vida siempre es alegre, siempre andando de calampa Por eso quiero morirme, haciéndome con la banda Yo no dejo un buen caballo, y hasta un helado a la acera Con diez cajas de cerveza, y la comer me yo quiera Yo he hecho de gato, pelonito, al parecer Me gusta rifar y suerte, y jugarme hasta la vida La curar de las heridas, con miligras, con piedad La noche siempre es bonita, para empezar la parranda Y amanecer por las calles, vaciándome con la banda Andando de un buen caballo, y hasta un helado a la acera Con diez cajas de cerveza, y la comer que yo quiera Con diez cajas de cerveza, y la comer que yo quiera Con diez cajas de cerveza, y la comer que yo quiera